Para cantar el corrido, pongan la banda a tocar Para hacerle un homenaje a mi sobrino carnal Muy querido por la gente, un joven a todo dar Corre el año 2013, marzo 14 marcaba Como a las dos de la tarde, yo recibí una llamada Que a mi querido Javier, la vida se le acortaba Me ganaste esta carrera, que era la más importante Hijo de mi corazón, el alma me destrozaste Yo no te pude alcanzar, porque te me adelantaste Te despediste Javier De este mundo traicionero, ya no quisiste la tierra Te enamoraste del cielo, donde quiera que te encuentres Siempre te recordaremos Y ahí le va su corrido a mi compa Javier, donde quiera que se encuentre ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Por un palme sonora! Le gustaban las carreras y las peleas de gallos Su vestimenta vaquera y montando su caballo Al lado de sus amigos, de la vida disfrutando Sonora en palme querido y cuadra el saguaral Ya no andaré por tus calles, ni en tus potreros andar Adiós digo a mis amores, a Perla y a mi mamá No se me agüite mi padre, no crea que yo lo echo a un lado Gracias por las enseñanzas, que en la vida usted me ha dado Solo le pido perdón, por los hechos que han pasado Ya con esta ahí me despido De mis queridos abuelos, solo le pido a mi Dios Que pronto les dé consuelo Aquí termina el corrido De Javiercito Moreno